Hola mis amigos miren la importancia de tener un buen sustrato en nuestras plantas, estas plantas están aquí al exterior, son las plantas que tengo aquí de la UMA, son ferocactus histrix pero vean, vean como esta, no se alcanza a ver ahi pero esta en la selva, vean, aquí las tengo al exterior con las lluvias pero vean, el sustrato esta húmedo pero no esta encharcado ni esta este, con peligro de que se pudran las plantas y eso que las lluvias han estado bastante fuertes últimamente, pero vean, la importancia del sustrato en estas plantas amigos, vean, aquí tengo todos los, toda la selva, porque precisamente pues no los dejo, no lo riego mucho en estas fechas de lluvia, aquí estamos a julio y pues todavía se esperan bastantes lluvias durante el resto de temporada entonces, vean, ahí están los grusones, ahí están los demás histrix, pero pues vean, la importancia del sustrato, un saludo amigos, no he Puedo subir videos porque mi teléfono la cámara está un poquito dañada Pero pues esperemos salgan bien las tomas Les mando un saludo amigos Espero les guste este video